Muy buenas tardes queridos alumnos, el día de hoy nos corresponde trabajar el tema número 3 del curso de química en la que vamos a introducirnos a la química orgánica. La química orgánica, como su nombre lo indica, orgánica, viene de organismos vivos. De organismos vivos. Entonces hay compuestos que los organismos vivos los tienen. Entonces la unión de compuestos orgánicos es la que ha dado origen a la vida de todo ser viviente. Entonces el día de hoy nos vamos a abocar a hacer un análisis breve de cómo comenzó todo este procedimiento, sobre todo de la química orgánica. Miren acá. Vamos a hacer un repasito de lo que ya hemos estudiado. Ya hemos dicho que la química es la ciencia que estudia la materia, su composición, su estructura, sus propiedades y por lo tanto también sus transformaciones. Generalmente empezamos a estudiar la química inorgánica, ¿no? En la que hemos visto lo siguiente. Las clasificaciones que hemos estudiado, sobre todo de las sustancias puras, ¿no? Que no se descomponen mediante procedimientos físicos. Y estas sustancias puras que ustedes han visualizado en las tablas periódicas, los elementos que nosotros conocemos hasta el momento, tienen una clasificación especial, ¿no? Los elementos, por ejemplo, ahí tenemos a los metales, los no metales y a los metamorías. Los elementos químicos que están en la tabla periódica son elementos que, con su nombre mismo le indica, son sustancias puras. No necesitan hacerse una separación, porque por más que los separes, te va a dar siempre el mismo elemento, ¿no? Por el contrario, también tenemos compuestos. Los compuestos se clasifican en dos tipos. Los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Habíamos estado viendo en las clases anteriores, en las escovalentes, sobre todo de compuestos inorgánicos. Entonces ya ustedes más o menos tienen el anuncio de lo que estoy hablando. Bien, el día de hoy nos vamos a adentrar a la química orgánica. La química orgánica actualmente se le conoce como la ciencia del carbón. Es aquella parte de la química general que estudia al carbón, sus compuestos y derivados, tanto en sus propiedades físicas y químicas, como son sus aplicaciones en la industria. Actualmente los compuestos orgánicos son tan numerosos que sobrepasan los dos millones de compuestos y son todos aquellos que contienen carbono en su composición. Sin embargo, algunos compuestos que contienen carbono no son orgánicos, como por ejemplo el CO2 y el monóxido de carbono. Bien, los compuestos orgánicos, como su nombre lo indica, fíjense, están formados básicamente por carbono y otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, los halógenos, el flúor, el cloro, el fron, el yodo, entre otros. Bien, a pesar de que estos compuestos no son muchos, no son muchos, es mayor la mezcla que se hace a nivel industrial sobre todo de estos compuestos para formar compuestos orgánicos. Entonces, estos compuestos orgánicos están presentes en tu vida cotidiana, están en los alimentos, en las frutas, en los pescados, en las carnes, en los quesos, en la leche, en todos los compuestos orgánicos que nosotros consumimos sobre todo. Consumimos y son los nutrientes que nosotros necesitamos por el trabajo que realizamos para poder repotenciarnos y trabajar con normalidad, ¿cierto? Por el contrario, la química inorgánica estudia los compuestos que no tienen carbono en su estructura. Por ejemplo, el cloruro de potasio o de sodio, no requiere de carbono, es un compuesto, una mezcla de sustancias totalmente inorgánicas. Los compuestos inorgánicos van a tener las siguientes características. Presenta los elementos metálicos en su composición y entre ellos vamos a tener el sodio, el potasio, el calcio, el hierro, el magnesio, etc. Algunos ejemplos de compuestos inorgánicos, un bien conocido es el agua. Es el agua, y ustedes saben que es la formación del hidrógeno como exige, sino el cloruro de sodio, entre otros. ¿Banners? ¿Tenemos algún banner en el salón? No, no. No, vamos a ver. No lo puedo. Listo. Bien. Generalmente los compuestos inorgánicos, generalmente, presentan enlaces iónicos, o sea, que transfieren sus electrones. El carbono no es necesario en su composición. No necesitan de carbono. Necesitan, sí, elevadas temperaturas para descomponerse. O sea, un alto punto de fusión. No, el carbono general son solubles al agua. En solución, generalmente, conducen la corriente eléctrica. Ustedes saben que la mayoría de los metales conducen corriente eléctrica. Actualmente se conoce cerca de 100.000 compuestos inorgánicos. O sea, la cantidad de mezclas que se ha hecho con diferentes metales, no es nada como que actualmente más o menos hay unos 100.000 compuestos inorgánicos. Por el contrario, los inorgánicos, a pesar que son muy poquitos, los compuestos que se han conseguido, uno de ellos es mucho mayor, casi 7.000, es algo así. Vamos a ver. Observen esto. Por ejemplo, la química orgánica, o química del carbono, estudia la estructura y composición y propiedad de reacciones de los usos de los compuestos que tiene el carbono. El carbono, en realidad, es el elemento vital para todo organismo vivo. O sea, no hay un ser vivo que no tenga carbón. Si es que no tiene carbón, sería un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos están formados por muchos elementos químicos, llamados organógenos. Por muy pocos elementos. Esto nosotros lo conocemos generalmente en química, porque ya estamos llevando química, por ejemplo, desde quinto, sexto grado. Hay un principio de los elementos que forman organismos. El chom. El chom, ustedes lo conocen, ¿no? El chom. El chom es el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. La combinación de estos elementos son fundamentales para la formación de los organismos vivos. Presentan generalmente enlaces covalentes, comparten sus electrones. El carbono es importante en su composición. Se descompone fácilmente al calentarse bajo punto de fusión. No se disuelven en el agua. Es decir, son insolubles en el agua. Pero solubles en solventes apulares como el cloroform o el E.P. En solucido, generalmente no conducen corriente eléctrica. No son malos con el poder de corriente eléctrica. Y actualmente, se conocen más o menos siete millones de compuestos orgánicos. Fíjense, con tan pocos elementos químicos, se han logrado hacer compuestos orgánicos mayor volumen que con los compuestos inorgánicos. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante conocer. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Fíjense ustedes. Ahora los doctores, los farmacéuticos, los veterinarios, los químicos, sobre todo, necesitan de estos compuestos orgánicos. porque, imagínense ustedes, hay tan antiguamente, no se se pensaba que todo lo que era materia viva no pertenecía a la química. ¿No? O sea, no era posible obtener algo orgánico a través de compuestos netamente químicos. pero a lo largo de la historia de la química ya se han ido descubriendo que de la química orgánica se puede obtener compuestos orgánicos. Y eso es lo que utilizan actualmente los médicos, los los veterinarios, los los farmacéuticos para recetar compuestos o medicinas. ¿No? Cuando nosotros necesitamos algo en nuestro organismo, estos suplementos orgánicos a partir de la química inorganic te dan un balance para que tú puedas mantener la homeostasis de un organismo. ¿A qué se refiere esto? Nuestro cuerpo debe tener una cantidad por ejemplo normal de azúcar, de proteínas, de todo. Si alguno de ellos falla, nuestro organismo empieza a enfermarse. ¿Qué hace un médico? Nos lleva a un laboratorio y le dice que le hagan sus análisis para ver qué cosa le falta, por qué está funcionando mal su organismo. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Una vez que ya tiene los resultados, analiza. Ah, le falta sodio, le falta yodo, le falta cualquier cosa. Y eso lo complementa a través de los medicamentos. O te dice, tienes que consumir, por ejemplo, si te da mucha gripe o tienes mucha mucho catarro, etcétera, le falta vitamina C. ¿No? Antiguamente no se podía hacer esas cosas, pero actualmente sí. Entonces, este, si te falta algo, el médico te receta de acuerdo a tus análisis, lo que va a compensar tu dificultad. ¿No? Hace muy poco tiempo, el año pasado, por ejemplo, yo estaba un poco mal, se me subía la presión. ¿No? Entonces, el ritmo cardíaco de mi organismo me estaba dando un indicativo de que algo estaba funcionando mal en mi organismo. Entonces, ¿qué hace el médico? Me manda a hacer unos análisis del corazón y de todo. Al final, determina que yo tengo la presión arterial alta. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Voy al médico y el médico me da una receta de una dosis y esa dosis, en vez de corregirme, al contrario, me bajaba la presión más. Entonces, el médico tenía que ir graduando la dosificación hasta que se normalice el corazón. Entonces, solamente ya tú puedes tomar lo que necesita tu organismo. ¿Pero cómo se logra esto? a través de esta química orgánica, a través del trabajo de los médicos, de los farmacéuticos, incluso ahora los veterinarios usan esto por poder ver qué cosas le faltan a las mascotas, a otra clase de animales, a lo que trabaja en granjas, etc. Entonces, es muy importante el conocimiento de la química orgánica y el elemento fundamental que requiere la química orgánica es el carbón y es por eso que ahora esta química se llama la química del carbón. Bien, queridos alumnos, espero que esta pequeña introducción que he hecho sobre la química del carbón les haya ilustrado algo de lo que se está avanzando a pasos agreguntados en la química. La química ahora salió con esta clase de química se hace pues vacunas, se hacen tantas cosas ahora y es muy necesaria actualmente por ejemplo de una pandemia pues esta química orgánica es la que tiene que trabajar para sacarnos de estos problemas. Habíamos visto los compuestos orgánicos generalmente están constituidos por el chon ya acuerden si esta palabra siempre gábensela no se les va a borrar hasta la universidad y lo que van a estudiar pues farmacia, medicina y estas palabras ya van a formar parte de su vida en general. Bien, vamos a ver veamos acá bien, el elemento vital para los compuestos orgánicos es el carbón ¿no? el carbón muy bien vamos a empezar con la resolución del trabajo que debemos haber hecho en clase pero como ustedes saben estamos en pandemia y por lo tanto ustedes lo tienen que hacer ya particularmente individualmente en sus hogares bien vamos a ver dice que la número uno ¿qué elemento fundamental debe estar presente en un compuesto orgánico? bueno hemos reiterado varias veces en la clase que el carbón es el elemento presente en todo compuesto orgánico todo el ADN de las personas de los animales está construido carbón ¿no? vamos a ver bien la número uno es ¿qué elementos organógenos organógenos los elementos organógenos son ¿cuál y son? ¿quién me dice? el chon el chon es fácil grabárselo es fácil pongan entonces así como mayúscula el carbón hidrógeno oxígeno y hidrógeno facilísimo ¿no es cierto? muy bien todos todos deben tener eso el chon bien número tres ¿qué tipo de enlace químico presentan los compuestos inorgánicos? iónico iónico ¿no? iónico ¿por qué? porque transfieren sus electrones ¿no? transfieren sus electrones bien vamos a ver el número cuatro es la glucosa o sea CH12 o 6 que son líquidos vegetales y otros y el metano CH4 son compuestos ¿qué tipo de compuestos? hemos visto dos clases ¿cuál de ellos? orgánicos 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 por ejemplo la glucosa es un monosacárido es un monosacárido que es fabricado generalmente la fotosíntesis y el metano es un gas un gas que nosotros utilizamos generalmente en la preparación de nuestros alimentos por ejemplo el metano el gas es metano ¿y por qué es orgánico el metano? fíjense ¿de dónde vendrá el metano? ¿quién sabe? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe? no ¿nadie? a ver le voy a dar una pista hace millones de años millones de años murieron dinosaurios plantas etcétera el gas el gas natural que nosotros llega a nuestra casa a través de unas cañerías actualmente pues ha sido producido por estos organismos que han tenido vida se han concentrado de tal manera que ahora pues ya lo utilizamos como como petróleo como como el gas propiamente dicho que llega a nuestras casas pero es importante que ustedes sepan esto ¿de dónde provienen esas cosas? ¿no? vital ¿no? una pregunta en el plan de hacer por la calle oye ¿qué es el metano? si no no tienes una noción básica uy no sabes qué responder ¿no? pero ya ustedes ya saben el metano proviene de los hidrocarburos ¿no? entonces ahí inmediatamente se acuerdan ah ya son los restos de dinosaurios de las plantas en la época prehistoria que se han depositado en determinados lugares y ahí se han formado los yacimientos del petróleo etcétera facilísimo ¿bien? excelente entonces todos estos dos compuestos la glucosa y el metano son orgánicos porque provienen de seres vivos seres vivos a ver yo les voy a hacer una pregunta todos conocen el alcohol ¿no es cierto? sí alcohol todos conocen sí y lo usan hasta ahora por ejemplo a diario casi usamos el alcohol para ¿quién me dice de dónde viene el alcohol? creo que de la papa creo de la papa cuide sí había escuchado eso pero puede ser he visto un video o algo así sí a ver ¿quién me dice? otra persona ¿de dónde vendrá el alcohol? ¿de dónde sacamos alcohol? creo que el alcohol es ¿cómo se dice? ya mejor le voy a hacer la pregunta de otra manera de lo que viene las frutas cuando se fermentan creo por ahí va entonces le voy a preguntar de otra manera el alcohol ¿será inorgánico o orgánico? orgánico orgánico pues orgánico porque proviene de la fermentación especialmente de la caña de azúcar ¿no? ustedes han escuchado hablar de la caña de azúcar que sacan el ron el alcohol varias graduaciones entonces la caña de azúcar es el primer elemento que se usa para fabricar el alcohol ¿no? entonces como proviene de un elemento que es tiene vida porque es una planta una caña de azúcar pero el alcohol se saca de otras plantas también así como su compañero dice han fermentado tal cosa pueden fermentar manzana pueden fermentar y sacan alcohol de diferentes tipos pero basta que salga de un elemento que ha tenido vida que que es un vegetal o puede ser un animal etc ese es un compuesto orgánico ahí está la diferencia ¿se dan cuenta ustedes? una diferencia fundamental entre lo que es orgánico y lo que es inorgánico profesor una pregunta ¿hay algún compuesto artificial que sea orgánico o no? sí hemos dicho que ahora hay como 7 millones de compuestos 7 millones antiguamente no se pensaba que se podía obtener de compuestos inorgánicos compuestos orgánicos pero no me acuerdo si es Jacobo Mercelli o Doverreiner creo que uno de ellos logró sintetizar en compuestos inorgánicos en orgánicos como por ejemplo la uri etc hace muchos años atrás y a partir de ahí empezaron pues todo a fabricar esas diferentes materias este susta compuestos inorgánicos e inorgánicos que que empezó así la farmacología empezaron a hacer medicinas pues de esa manera se empezó a hacer la medicina para determinadas enfermedades actualmente pues su uso está muy difundido totalmente nosotros cuando ya las medicinas tradicionales naturales en algunas zonas la usan pero la mayor parte tú vas a la farmacia y ya está ahí quiero vitamina ya está en pastilla quiero vitamina C ya también está concentrada en pastilla para todo tipo de enfermedades para los dos para todo ya esos compuestos se han vuelto orgánicos entonces es su uso muy difundido bien la pregunta número 5 ya está respondida ya tiene respuesta ¿por qué los compuestos inorgánicos presentan alto punto de fusión inorgánico? bueno como ustedes ya saben para ello puedo hacer una aleación de dos o tres metales que me va a dar otro tipo de compuesto inorgánico necesariamente necesito que esté totalmente líquido para poder hacer esa combinación y para eso necesito altas temperaturas entonces para poder hacer esa aleación ¿no es cierto? entonces es por eso que esta pregunta dice sí ¿por qué los compuestos inorgánicos presentan alto punto de fusión? ¿por qué necesitan elevar para descomponerse? se descomponen ya lo puedo mezclar ¿cierto? muy bien número 6 dice los compuestos presentan bajo punto de fusión ¿qué compuestos? los orgánicos o inorgánicos miren que la pregunta número 5 dice elevadas temperaturas para los inorgánicos entonces los que necesitan bajo punto de fusión ¿quiénes son? orgánicos orgánicos piensen ustedes cuando leen las preguntas tienen que ir viendo más o menos ahí te van dando las patas de la puta pregunta nadie tiene que estar pensando acá más o menos acá está la respuesta entonces hay que aprender a deducir hay que aprender y sobre todo la lectura es básica 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 muy bien dice menciona tres ejemplos de compuestos inorgánicos a ver ¿quién me dice? tres cosas que son inorgánicos los que han hecho la tarea fácilmente pueden deducir aquí varios les han puesto varios ejemplos ¿cuáles son inorgánicos? sodio potasio calcio bueno el sodio y el potasio y el calcio son sustancias puras pero para que sea un compuesto tiene que estar combinado con otro ¿cierto? en este caso te están pidiendo compuestos inorgánicos ácido brómico puede ser puede ser pero los más fáciles a ver ¿dónde los pueden encontrar? acá arriba tengo varios puede ser gas por ejemplo por ejemplo el monóxido de carbono el co ¿no? yo les hemos dicho a pesar que tiene carbono no es orgánico ¿no es cierto? el dióxido de carbono es otro el ácido carbónico el ácido carbónico acá lo tienen en este cuadrito donde dice recuerda dice recuerda hay varios ¿se dan cuenta? en ese cuadrito donde dice recuerda en su libro ahí hay varios bueno la pregunta 8 ya viene deducido de la lectura ¿no? ¿qué tipo de compuesto es el dióxido de carbono? entonces la respuesta fíjense que había el dióxido de carbono es un compuesto inorgánico a pesar de presentar el elemento del carbono es un inorgánico ¿no? bien entonces eso nos da un indicativo que no todos los que tienen carbono son orgánicos hay algunos que son inorgánicos ¿porque se le llama que es orgánico o inorgánico? H2O fíjate el H2O no tiene carbono ¿te das cuenta? sería entonces inorgánico claro por eso es inorgánico profesor ¿y el dióxido muriático? también es un compuesto es un compuesto de varias sustancias ¿no? debe ser inorgánico también eso muy bien a ver entonces ahora hacemos lo contrario en el número 9 dice menciona 3 ejemplos de compuestos orgánicos lo contrario ¿bien? recuerden que los orgánicos provienen de los seres vivientes ¿no? los seres vivientes bien no les he dado ejemplos creo que en la clase ¿no es cierto? no les he dado ejemplos de compuestos orgánicos no les voy a mencionar algunos a ver si es lo opino ya apunten ustedes por ejemplo hagan con guioncitos las moléculas del ADN en todo ser vivo tienen carbono otro guion los azúcares otro guion podría ser las proteínas las proteínas a ver otro que es ah bueno que les he puesto de ejemplo el alcohol el alcohol es un compuesto orgánico ya saben por qué ¿no? ya saben por qué el aceite otro compuesto que nosotros usamos mucho es el petróleo petróleo ya saben que el petróleo proviene de de organismos que han estado vivos que han tenido vida ¿no? bueno etcétera pues etcétera duble al agua qué compuestos ya qué compuestos inorgánicos los inorgánicos los inorgánicos ¿no? ¿no? ¿no?